Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Augusto García y hoy quiero mostrarte algo muy interesante que puedes hacer con el marketing de todo en uno. Lo que te voy a mostrar y te voy a compartir pantalla ahora mismo es cómo construir un sitio, un pequeño, un embudo muy sencillo para que vayan a ver tu oferta de valor. ¿Quieres acompañarme? Pues venga, vamos a por ello. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla, comparto pantalla contigo y una vez entramos a la caja de herramientas de nada menos que 21 herramientas en Builderall, aquí le das aquí, entonces entraríamos al índice de todos, entras en constructores, le darías a constructor de sitio, irías a los nuevos sitios. Ok, y una vez entramos aquí, nos vamos a ir a este de aquí, por ejemplo. Aquí tienes una muestra, lo voy a poner, mira, me voy a poner aquí. Aquí pondrías tu logo, aquí en esta parte de aquí donde ves el título, pues lo cambiarías, pondrías aquí el subtítulo, luego aquí abajo pondrías el botón, lo escribirías y voy a hacer una cosa porque he entrado en el modo de ver, mira, ves, y luego aquí irías viendo razón número uno, razón número dos y razón número tres, cada uno con su botón de acción. ¿Ves? Aquí tienes el botón de acción. Aquí tienes también el botón de acción marcado con una flecha también ahí y aquí puedes cambiar la imagen, aquí otro botón de acción y también con otra imagen, ok. Esto es solamente la vista. Vamos a ir otra vez a verlo y lo vamos a ver en el modo de editar, ok. Entramos en el modo de edición y vas a ver qué sencillo que es y cómo queda al final, ¿vale? Tarda un poquito, no pasa nada, es normal porque tiene que cargar, ¿ves? Lo ves todo, todo es lo mismo, es todo lo mismo. Aquí cambiarías el encabezado y te sale una ventanita, igual que tú haces tu PowerPoint o tu Word, estás trabajando con tu Word, pues lo mismo, cambias aquí lo que quieras. Este es tu título, ¿ok? Título, ¿vale? Y entonces todo esto lo vas guardando aquí arriba. Le das a guardar y entonces todo eso lo guarda. Yo ahora no lo voy a guardar. Bueno, sí, le puedo dar a guardar y luego desechar. No pasa nada. Cuando lo guarda... Ya está guardado. Hay que darle aquí. Ah, vale, porque lo quiere crear de nuevo. Vale, no pasa nada. Yo ya lo tengo creado aquí. Aquí iríamos... No, 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 que no quiero... Ahora... A ver, un momento. Cancelo ahora. Cancelamos. Porque ya tengo uno construido. Vas construyendo esto, vas añadiendo las fotos, vas añadiendo todo y al final te queda algo parecido a esto de aquí. Una vez lo has editado, te viene aquí el logo, el verdadero marketing de todo en uno, cómo pasar del marketing disperso y caro al marketing de todo en uno fácil y económico. Y aquí tienes el primer botón de acción, aquí otra vez el logo, aquí las fotos, otro título, el subtítulo, una explicación. Y así vas poniendo las tres razones por las que tu oferta de valor es única, es exclusiva y pueden llevarse muchísimo, muchísimo valor. ¿Y cómo queda esto? Pues mira, esto queda de la siguiente forma. Vamos otra vez de nuevo al constructor. Nos vamos a mis sitios. Vamos a mis sitios. Ok, aquí tenemos el sitio. Pulsamos y entonces vamos a ver cómo queda con los botones de acción. ¿De acuerdo? Mira, ahora me pongo aquí para no... Bueno, aquí. Me pongo aquí y entonces aquí tenemos el botón de acción. Tenemos tres botones de acción. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Los tres te llevan al mismo sitio, cualquiera de ellos. Le das al botón de acción y entonces te lleva directamente a la página de Builderall para que cojas mi oferta de valor. Y aquí le darías comienza ahora al botón y podrías empezar a coger un plan. Y aquí te tengo que explicar algo muy, muy, muy importante. El que ves del web presencial de 9,90, esto va a desaparecer a partir del 4 de julio. Solo quedarán disponibles el de Digital Marketing a 29,90 y el que ves ahora de 49,90, a partir del 4 de julio va a subir a 69,9 dólares. Es decir, esta es mi oferta de valor. Si pulsas ahora mismo para comprar el de 49,90, te llevas todas las herramientas. Mira todo lo que te llevas aquí. Herramientas y aplicaciones de Builderall, el email marketing, el e-commerce profesional, la plataforma de webinars, el messenger con el chatbot, las herramientas de gestión de autopods, el marketplace para vender tus productos, el sistema de afiliados, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Es decir, cuando te registras, nada más que te registras y validan tu registro, ya puedes vender afiliados de la plataforma. Y además te vas a llevar el 100% de cada primera venta que hagas. ¿Quién te ofrece esto? Nadie. Solo yo. Así que, bueno, y otros compañeros como yo. Bueno, conecta hasta 15 dominios, visitas, SSL incluido. O sea, yo tengo mi SSL en vivirespira.com y lo tengo que pagar. Aquí solamente con este precio ya lo tienes todo. Así que, esta es también mi oferta de valor. Encontrarás mi enlace a mi oferta de valor en uno de los botones de la descripción del vídeo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quedaría ya por decirte? Pues mira, queda por decirte que tienes que aprovechar esta gran oferta de valor. El de 9,90 desaparece. Solo queda el de 29, que tendrías todas las herramientas, pero te sería mucho más difícil porque no tendrías lo del paquete de afiliación. Es decir, si vendes a una persona, pues te lo quedas el 100% para ti. En cambio, con el de 29,90, si vendes a una persona, necesitas vender por lo menos a tres personas. Así que, lo prometido es deuda. Con esto vas a poder ganar dinero desde las primeras 24 horas. ¿Ok? Chao y hasta el siguiente vídeo. Chao.